El informe de la consolidación europea de Ceuta, Melilla y otros territorios españoles en el norte de África. Este informe, ¿qué viene a contarnos de una forma resumida? Pues parte del principio de que hay un desequilibrio en cuestiones territoriales con Marruecos y España, a nuestro juicio, requiere de un mayor afianzamiento en la Unión Europea. Y para eso se hacen una serie de propuestas en distintos ámbitos. Cuando ocurrió la famosa crisis de mayo, Europa da la sensación de que respondió apoyando a España y a Ceuta y Melilla. ¿O fue una cosa momentánea? Yo creo que sí, que hubo un apoyo muy explícito por parte del Parlamento Europeo, que hubo una condena muy clara de Marruecos como violación de la Convención de Derecho del Niño con la inmigración masiva, la utilización de la inmigración como arma y la condena fue clarísima. Aparte, todas las instituciones apoyaron. Quizás España no quiso darle mucho relieve porque Frontex incluso se ofreció para una operación de apoyo y España rechazó esto. Pero yo creo que la sensación general, en efecto, es de plena pertenencia. Los mecanismos institucionales se activan, pero pensamos que hay que todavía involucrar más y hay que hacer unas estrategias para ello en diversos ámbitos, como puede ser la cuestión de Schengen, aduanera, cooperación transfronteriza, representación institucional y, particularmente, pues que las ciudades de Ceuta y Melilla, Ceuta, tenga un estatuto de ciudad de frontera exterior en África, un estatuto especial dentro de la Unión Europea. Por lo que dice, parece que es más cuestión de voluntad de España que de Europa en general. Yo creo que España efectivamente puede impulsar un estatuto europeo claro y que obtenga un gran apoyo en materia financiera, en materia de políticas, para la peculiar condición de Ceuta, que desde luego es frontera exterior, todos lo sabemos, pero también tiene una presión migratoria enorme y es un espacio de convivencia único, o sea, representativo de los valores de Europa en esta parte de la costa sur mediterránea. Pensamos que tendría que haber una plena integración, por supuesto, en la Unión Aduanera, en el ámbito Schengen, en el tener esta peculiaridad, mantenerlas con un mayor apoyo de infraestructuras, por ejemplo, para mantener el tráfico transfronterizo menor. En cuestión de cooperación transfronteriza hay unos instrumentos europeos que nunca se han empleado y que podrían emplearse para, en el ámbito público, sociedad civil, empresas privadas, poder tener una cooperación económica uno y otro lado de la frontera. Y bueno, para los peñones, chafarinas, tener un programa medioambiental especial y para Vélez de la Comería Lucemas, pues considerarlos como lugares de memoria de las guerras del RIF. Yo me he centrado principalmente en analizar cómo en el marco de la Unión Europea sí existen instrumentos jurídicos que permiten fomentar esa cooperación transfronteriza. Cuando hablamos de cooperación transfronteriza nos estamos refiriendo a todos los mecanismos que pudieran, a uno y otro lado de una frontera, fomentar, digamos, o incrementar el nivel de vida. Lo que se busca con la cooperación transfronteriza es eso, precisamente, elevar el nivel de vida de las poblaciones a uno y otro lado de la frontera, cooperar en ámbitos como el transporte, la cultura, la sanidad, el deporte. Y hasta ahora podemos decir que, tanto en el marco bilateral de las relaciones hispanomarroquíes como en el seno de la Unión Europea, esa cooperación transfronteriza se ha visto dificultada por reivindicaciones de carácter político, de naturaleza territorial. Y lo que vengo a exponer en este informe es que, precisamente, a raíz de esta nueva etapa, este nuevo paternareado entre España y Marruecos, se pueden aprovechar los mecanismos institucionales y jurídicos que se dan en el seno de la Unión Europea. Bueno, siempre contando con que, efectivamente, esta nueva etapa implica, también, que existe voluntad política por parte de los Estados para fomentar esas relaciones de cooperación, pues, en este caso, entre la ciudad de Ceuta y la Ulayah de Tetuán. Y, bueno, que entre las propuestas está, en el marco de la Unión Europea, la posibilidad de crear una agrupación europea de cooperación territorial. La normativa europea permite que se cree entre una parte Estado miembro de la Unión Europea y que participe entidades territoriales menores al otro lado de la frontera de un Estado no europeo, no miembro de la Unión Europea. Y, también, está la posibilidad, en el periodo 2021-2027, de crear un programa geográfico de vecindad en el marco del nuevo instrumento de vecindad, de desarrollo y cooperación internacional de la política europea de vecindad. Esa posibilidad existe, está por ver, pero hay mecanismos que permiten, en el marco de la Unión Europea, dotar de un marco jurídico e institucional esa cooperación transfronteriza. Evidentemente, a nivel bilateral, político, también cabría la posibilidad, entre España, porque existe una ley de tratado del 2014 y otros acuerdos no normativos, la posibilidad de fomentarlo a través de acuerdos de naturaleza política, no a través de tratados internacionales, pero sí cabría la posibilidad de que entidades territoriales menores, hablando en este caso de Ceuta y de Tetuán, pudieran también adoptar acuerdos no normativos, normas de soft law, acuerdos de naturaleza política, con el fin de incrementar el nivel de vida o de fomentar la cooperación transfronteriza a uno y otro lado de la frontera entre España y Marruecos. Está previsto que así sea, es cierto que va con mucho retraso y, bueno, la reunión de alto nivel, donde se supone que se iban a plantear los avances de los grupos de trabajo que, sobre todo en temas de cooperación cultural, económica, se iban a crear en el marco de este nuevo partenariado, yo no tengo conocimiento ni de que se hayan creado esos grupos de trabajo, al menos no ha trascendido, si se han creado, no tenemos conocimiento, lo cierto es que la reunión de alto nivel que estaba prevista para finales del año pasado no se ha celebrado y avances por ahora no se están viendo ninguno, pero, bueno, el anuncio es, tanto por parte de un Estado como de otro, de un nuevo marco de cooperación, bueno, quiero pensar que es cuestión de tiempo, que se está trabajando, que no ha trascendido, lo único que sabemos es, en fin, del grupo de trabajo sobre la delimitación de espacio marítimo de la fachada atlántica, bueno, pues que se ha reunido de cara, bueno, a determinar la nueva agenda de trabajo, futura agenda de trabajo, pero en cuanto avances contenido, no me consta que haya habido un avance a fecha de hoy. Situaciones como la que se ha vivido hace poco con la ex-ministra Trujillo, ¿cree usted que dificultan más esta situación en su punto de vista? Yo creo que cuando hablamos de cooperación transfronteriza, delimitamos y acotamos claramente el ámbito territorial y el ámbito material, que al fin y al cabo son competencias que tienen, en este caso, la comunidad, la ciudad autónoma de Ceuta, como sería también la de Melilla, con las provincias de Tetuán y Nador. Habiendo voluntad política, no tendría por qué ir a afectar eso. Yo me gustaría trasladar la idea de la zona de prosperidad compartida, que es de la que se habla, que es, digamos, es verdad que es un concepto vago en el sentido de que no se sabe en qué consiste, pero que se pensó para la zona de Gibraltar, campo de Gibraltar, con Gibraltar. Y sí me gustaría poner de manifiesto que en Gibraltar ha habido cooperación, además siempre ha habido igualmente una reivindicación de fondo, una controversia territorial, pero las entidades territoriales menores, políticas, sí han sido capaces de adoptar acuerdos de naturaleza política. Esto mismo, solo con voluntad política entre las entidades de uno y otro lado de la frontera, sería posible el adoptar acuerdos políticos. En fin, ¿hasta dónde son capaces de...? ¿Qué competencias son capaces de asumir, sobre todo, bueno, la ciudad o la provincia de Tetuán con la ciudad de Melilla, de Ceuta, perdón? Hay cuestiones de fondo, que es reconocer la ciudad como interlocutora en estas cuestiones, que bueno, es que está por ver. Se habla de esa nueva voluntad de cambio político, pero es que todo eso está por ver. Mecanismos existen y somos conscientes de que ha habido una densa e intensa cooperación, sobre todo a nivel población, a uno y otro lado de la frontera. Las cuestiones políticas, pues quien toma las decisiones, pues eso es lo que dificulta que haya avance en materia de cooperación transfronteriza.